HD Trailers LP ¡Guau! ¿No es hermoso? ¡Eso es increíble! ¿Deberíamos ir a saludar? ¡Hola! ¡Tap le habló a una niña! ¿Una niña? ¡Quiere casarse con ella! ¿Qué? ¡Yo nunca dije eso! Lo dijiste con los ojos ¿Qué? ¡Me lastima, me lastima! ¡Oigan, oigan! Deben estar migrando ¿Migrar? ¡Qué absurda idea! Ok, eres imposible ¿Por qué encontré un lugar seguro para vivir? ¡Quiero que salgamos a ver el mundo! ¿Qué clase de padre sería si pusiera en peligro a mis crías sin razón? ¿Ecepto pasar unas vacaciones en el Caribe? No voy a perderme de la vida porque a ti te da miedo dejar este estanque ¡Aquí vamos! ¿Torsión de plumas traseras? ¡Ya! ¿Alas desplegadas? ¡Ya! ¡Abo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Prometí aventura Y esto es justo lo que prometí ¿Qué es eso? Pato a Loranch Es Pato a Loranch Eres tú con Loranch arriba Mamá, ¿Aterrizamos? Ya puedes hacerte en el cielo Tiene que hacer del dos Pero qué asco Todas las aves lo hacen en el cielo ¿Y si alguien me ve allá abajo? No, que nadie te va a ver Ya te dije que no pensamos bajar Nadie va a aterrizar, punto ¿Segura de que nadie me ve? Bueno, Mallard, hazlo ya o nos vamos sin ti Ok, ok Estamos perdidos Queremos llegar a Jamaica Vengan, tórtolos ¡Es por aquí! ¿Qué? ¿Vamos a volar por esta ciudad Que está llena de trampas? Solo síganme Y todo va a estar muy bien Estoy bien Sí, no, estoy bien Es cosa de niños ¡Como vos! ¡Ja, ja! ¡Vayaste, autobús! No me sigan muy de cerca Copyright administrador para laammuyack ¡Ja, teraploga!